Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca espera hacer dinero con sus jugadores a préstamo, sobre todo dos futbolistas que están interesados de forma importante dentro del mercado de fichajes. Hacia el torneo clausura 2024, pueden hacer caja con dos elementos que ya se encuentran en el radar de otros clubes para ser transferidos. Se tratan de Leonardo Fernández y Michel Estrada. El uruguayo se encuentra en Fluminense de Brasil y el ecuatoriano en el CSK Sofía de Bulgaria. Sin embargo, no son estos clubes los que tienen pensado hacer pálida la opción de compra por estos elementos, pero interesan en Sudamérica. De acuerdo con información del periodista Francisco Arredondo, a través de su columna en Medio Tiempo, el Barcelona de Guayaquil desde Ecuador tiene en mente hacerse con Fernández y Estrada como posibilidades para reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno como parte de sus fichajes bomba. La transacción más complicada es la de Fernández, que tiene una evaluación de 7.5 millones de dólares, por lo que una compra parece muy difícil para el Barcelona de Guayaquil y cualquier equipo interesado. Con los Diablos tiene contrato hasta diciembre del 2026, por lo que sigue siendo una situación bastante delicada para los choriceros. Por otro lado, Estrada es un jugador que tiene una evaluación de 1.6 millones de dólares. El delantero ecuatoriano tampoco se ha destacado en el fútbol de Bulgaria, por lo que resulta factible pensar que puedan devolver al futbolista antes de que termine su préstamo. Por otro lado, atención, Toluca, Sao Paulo de Brasil a la carga por Pedro Raúl. En medio de esta renovación, uno de los ejes principales reside en el diagramado de la plantilla que comenzará el próximo torneo, bajo las órdenes del flamante director técnico Renato Paiva. Dadas estas circunstancias, en las últimas horas recibió una noticia importante sobre uno de sus futbolistas clave, y es que desde Sudamérica han llegado reportes que afirman el interés real y concreto del Sao Paulo para contar con Pedro Raúl para la temporada 2024, y quien ya conoce de su extenso paso por el Brasil liderado en varios equipos de la liga. De acuerdo a la información del prestigioso periodista Wall Sport, el tricolor ya habría iniciado contactos con el entorno del jugador de 27 años. Aunque aún no se ha manifestado formalmente sus intenciones al Toluca, ni preguntado condiciones del club al club, se espera que en las próximas horas acerque una propuesta formal para fichar al atacante. Sin embargo, más allá de que su último torneo con el primer equipo no fue el ideal, apenas dos tantos en 14 encuentros disputados, Toluca no estaría de acuerdo con dejar ir al artillero brasileño, en quien confía que pueda demostrar todo su potencial en el corto y mediano plazo. Desde su arribo al conjunto escarlata, Pedro Raúl ha convertido cuatro tantos y ha aportado una asistencia a lo largo de sus 18 participaciones entre Liga MX y LixCov. Ya por último, ¿quién es Arturo Pérez Arredondo, nuevo presidente del Toluca FC? Los diablos sorprendieron en la presentación de su nuevo director técnico, además de la incorporación de Renato Paiva. En la conferencia de prensa en el estadio Nemesio Díez, se anunciaron cambios en la directiva. El más destacado, la llegada de Arturo Pérez Arredondo como presidente deportivo. Después de seis años de gestión, ningún campeonato y la salida inesperada de Ignacio Ambriz sin terminar el torneo, Francisco Suinaga dejó el puesto de presidente deportivo, mismo que ocupará un viejo conocido de Valentín Díez. Suinaga tomará el nuevo cargo de vicepresidente corporativo. Arturo Pérez Arredondo ha sido abogado en las empresas y fundaciones de Valentín Díez, Morodo, dueño de los diablos rojos, con quien ha trabajado más de 30 años. En el consejo consultivo del Toluca FC se desempeñó como director jurídico. De acuerdo con el periodista Ignacio del Fantasma Suárez, Pérez Arredondo no es especialista en el tema deportivo y durante su gestión no habrá gastos fuertes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.